Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y volvemos con otro tutorial de regates En esta ocasión vamos a enseñar a hacer esta ruleta elegante, una variante de la ruleta, una ruleta distinta Se hace de forma parecida, pero ya os aseguro que no es igual Antes de nada, seguidme en las redes sociales, suscribiros si no estáis suscritos y darle a la campanita, ¿vale? Para que sepáis cada vez que subo un nuevo tutorial, un nuevo vídeo en el canal Y nada, dicho esto, vamos a comenzar rápidamente y vamos a explicar rápidamente porque es muy sencillo Supongo que todo el mundo, prácticamente todo el mundo sabrá hacer una ruleta, una ruleta marseyesa, una ruleta normal Ya estáis viendo, tan solo hay que pulsar LB o L1 a la vez que hacemos medio giro, ¿vale? Empezando por la espalda del jugador y terminando en el frente del jugador Dependiendo siempre de la dirección que lleve este, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner como ejemplo este en Playstation, pulsamos L1, ¿vale? Y cuando vayamos a hacerlo ahora, ¿vale? Simplemente pulsamos L1 y echamos el joystick desde atrás, el joystick derecho desde atrás Dando media vuelta hasta llegar adelante, ¿no? Claro, si fuera desde abajo sería empezando desde abajo y terminando arriba Pero como no es así, pues en este caso, este último que hizo fue de derecha a izquierda pasando por abajo, ¿no? Dependiendo de hacia dónde, de hacia qué lado queréis salir Bueno, yo creo que es bastante sencillo porque como digo, creo que todo el mundo sabe hacer una ruleta marseyesa Una ruleta normal, una ruleta simple Y esta variante, lo único que tiene, la única cosa que cambia Bueno, aparte de la estética, ¿no? Que queda pues mucho más elegante, mucho mejor Simplemente lo único que ocurre es que hay que pulsar LB o L1, ¿vale? O sea, que creo que es bastante sencillo He estado probando bastante tiempo, ¿vale? Este regate no me acaba de convencer ¿Por qué? Pues porque no he podido irme de un tío como con una ruleta normal Yo no sé a mí si me acaba de gustar O quizás es que llevo poco tiempo utilizándolo Y todavía no le he cogido el puntito de cómo irme del rival O para qué ocasiones me podría llegar a servir Me parece bastante más, no sé, bastante más práctica una ruleta sencilla y normal Pero bueno, esta siempre, pues ya digo, ¿no? Pues siempre que incluyen regates buenos a mí O sea, nuevos, buenos y nuevos A mí me parece bien Pero francamente no le he encontrado el puntito de, por ejemplo, irme del portero Con esta ruleta, ¿vale? Que no digo que no se pueda Y quizás más adelante seguramente me salga de una forma más natural, ¿no? Y pueda ver un poquito más detalladamente qué podemos hacer con esta ruleta Pero me parece simplemente que es un regate para colocarte a la hora de disparar Pero el regate en sí es para hacerlo al aire Es la sensación que me ha dado Ojo, ¿eh? Que ahora igual alguien lo domina súper bien Y me dice, pues mira, ¿vale? Para esto, para esto y para esta ocasión y para esta otra Ya digo, sí que me ha servido, sí que me he dado cuenta Cuando el rival te está chuchando mucho Sí que lo veo efectivo Pero claro, esperemos no llegar a esa situación, ¿no? Para llegar a hacerlo Que tener al rival muy encima, ¿no? Muy pegado Y puede incluso que ni siquiera te salga Bueno, nada más, chavales Yo espero que os haya gustado Que os sirva Si alguien quiere decirme cualquier cosita sobre este regate Pues ahí tenéis la caja de comentarios, ¿vale? Seguidme en las redes sociales Suscribiros si aún no lo estáis Activad la campanita Dejar un like, por supuesto Y nos vemos en el siguiente vídeo Agur, agur, agur Agur, 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 agur Llámame cabrón Cada año subo en escalón, tío Teme en cuenta Me ficharás si eres asputo Verás a mí lo que no has visto en ninguno Sin oxígeno Estudio Templo de mis primas Eso es el preludio De lo que se avecina Quiero llegar lejos Levantar pasión Mantenerme en lo alto Distinguirme del montón Quiero ser tu ídolo